¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven Y estamos aquí en Apex Legends Te voy a hacer una partidita con TitoFestback Y TitoQuick, así que nada, espero que os guste Y let's go ¿Me pillamos aquí la altura? ¿Hay algo aquí? No hay nada La columpiada Me debería haberse parado Me pilló la tirolena en el aire, pero bueno Me voy Vale, yo tengo ¿Me voy a pillar la tirolena en el aire, tío? Yo tengo dos armas ya Están, ah, vale, es el tipo Yo no me puedo quejar Y la de Voughtion me voy a pillar, ¿vale? Sí, la de Voughtion está bastante guapa ¿Pero ha caído alguien? No, no Creo que no No, tío, que te pillas a la tirolena en el aire Ha estado guapísimo Vamos a ver La Mozambique es el peor arma del puto juego, tío Te lo digo No está mal No está mal en early Bueno, pues... Voy a ir 301, scout Yo voy bien ya Ojo La de Voughtion Era broma Voy con la de Voughtion Era broma, yo también, ¿eh? Voy con la de Voughtion Vamos los dos Vale, pues a ver ¿Cómo van las balas de energía? Yo no voy mal, ¿eh? Voy 40-40 Yo 44-60 Sí, tampoco voy mal Mejor que yo, ¿eh? Si van las marrones me sobran Tiros, ¿eh? ¿Queréis ir a los tiros? Liger han pillado, tío Os lo voy a pillar, ¿eh? Era por noreste Un scout aquí También, si queréis Me voy a parar No, no quiero ya Si encontráis un longbow, sí Avisadme Están lejos los tiros aún Sí Bueno, yo no los tengo tan lejos, ¿eh? Es que me adelanto que flipas Ah, pues voy contigo, Fesla Que les pusiamos un poco, si quieres Bueno ¿Tenéis su fusil? Tengo la mirilla esta Que va a través de los humos legendarias Ah, no, yo no Yo lo que necesito es una mochila, ya, ¿eh? Un montón de cosas que no puedo lutearte En verdad Sí, así mejor Una mochilita Yo estoy por dentro, ¿eh? Tú estás por fuera Vale Esto está en loot, ¿eh? Han salido de aquí dentro Bueno, que no podía saltar por aquí No, está en la salida que no me gusta, tío Oye, salgo por aquí O un parguel Ah, estoy contigo prácticamente ¿Estarás loot, Chan? Porque no se escucha nada Pues puede ser Pasos Aquí, donde piqueo ¿Tengo un tío aquí? ¿45? ¿45? Yo tengo dos aquí, ¿eh? Vale, yo tengo otro aquí Aún no le he partido la cara Estoy tirando escudo Estoy tirando escudo No, me he posicionado Son tres, ¿eh, Will? Se quieren pirar, ¿eh? ¿Uno, no, que? Tengo otro aquí ¿Tengo otro aquí? No, me ha nockeado, tío la de la robada ha sido importante hay que pillar la mierda de faceback hola te acaba de llamar puta mierda no joder la como se llama la ahí está frotándose las manos diciendo hola toda la energía de devotion y en verdad vamos a pillarla vamos pero no te lo voy a revivir 창b då en casa me ha quedado uno en pie y ha revivido a otros Solo he podido arrematar a uno Vamos la baliza al lado, ¿sabes? Ah, me quedo sin balas en la reserva ¿Dónde es? Quick Aquí, ¿eh? Dentro estará Sí, lo veo, lo veo, lo veo Pilla mi baliza, ¿eh? La tienes al lado Y me quedan pocos segundos Le has dado el chaleco a uno, Quick, ahí Se lo he reventado, ¿eh? No, no, yo no voy a tirarme, no voy a tirarme No, no, sí, sacadme y ya está Ve a revivirlo, ve a revivirlo Sí, sí, sí Voy ¿Puedo moverme, no? Ya va, que llego y pillo algo del suelo Pídate tu loot, yo ni te toco, ya está ¿Y me tocas? Vale Ni te toco, tiene que ver un palo Vale No te ha llamado mierda antes, ahora ni te toca A ver, que hay cosas doraditas por ahí Voy a ver que hay por ahí Coverme Solo me han dejado el Windman, se van a arrepentir de ello Esto va a tener la ulti Bastante me todo Me han quitado las balas, tú, tengo 6 balas Te da una, ¿eh? Igualmente Yo de la Devotion tengo pocas, tengo 60, ¿eh? Toma, toma, toma Ah, musión de energía Toma, faceback, ¿eh? Te he tirado los 40 aquí Vale, voy, voy, voy Que pillo los accesos es que me han quitado los cabrones Vale, 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 vale Voy con 130 balas de la Devotion, ¿eh? Voy, chachi Ojo, pues Yo llevo la Devotion vacía, creo A ver Ah, no, tengo 44 ¿Y este a dónde se habrá pirado, tú? Este ha hecho la de Lumo, de hecho Ah, sí, sí Ha hecho la de Lumo, pero Otro nivel, ¿eh? Los portales, ¿cómo se ponen? ¿Festback? ¿O...? Eh, le das a la Ulti una vez Y luego pones otro Ah, eso, sí Vale, pero es donde estoy, ¿no? No puedo seleccionar a distancia el portal, digamos No puedo tirarlo Vale, vale Esto es el Robot El Robot sí que puedes Vale Pues vamos para la zona Voy a necesitar, eh, balas Hay que tirarse, ¿no? ¿Por donde se ha tirado el tío este? ¿Puedo ir a la zona o qué? Eh... Tengo 15 Pero si te tiro yo como 40, ¿no? ¿O quién las pilló? Yo a las verdas no tengo No, sepía No, bueno, toma Ojo No, 60 Pero tiré ahí como 40 o 50 Pues yo no las he pillado ahí, ya te digo Lleva 15 ¿Estás en abrir? ¿Cápsulas en abrir por aquí? WTF Sí, aquí también No, jeringa no quiero Una realmente 69 si queréis Pasos Pasos, 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 pasos Creo O no Verán tiros lejos Sí, aquí hay tiros, ¿eh? Por aquí Vale Están habiendo buenas hostias de pingueo No, están muy lejos No tengo nada de largo, ¿eh? Voy a ir de producción win Yo sí, yo tengo un scout ¿Eh? Más cerca Ah, no, que... ¿Le dan por ahí balas a uno? A lo mejor te despego poniendo los marrones y todo ¿Lo han visto? Vale Voy con vosotros ¿Dónde están, tío? Porque están del humo ¿Dónde el humo? ¿Dónde el humo? Ah, lo veo 5 de 4 Con el revolver, ¿eh? Buah, con esta mirilla veo a través del humo Se han tirado un escudo aquí Uno lo he reventado Blanca derecha ¿Está ahí dentro, campeando? ¿Dentro de la cápsula? Uno he reventado, Fes, va a caer delante, ¿eh? Vale Ah, vale, da ese Te puse a otro ¿Lo que también? ¿Lo remato aquí dentro? Y el último está ahí Reloading ¿Lo tenéis vosotros? Sí, ahí Vale, una mierda, Julio Reloading Reloading Cinco balas, eh Voy a tirar el arma Te dejo cinco de energía Vale La de Baution es crema Pero sin balas Es un poco menos ¿Cuántos dejas? ¿Cinco balas de energía? Cinco, sí Gente bajando por donde hemos venido Creo No me jodas que estoy aquí Creo que por ahí Me va a subir a un pavo No tengo nada de largo alcance, ¿eh? Voy a lootear a esta A ver si puedo Lootea, lootea, looteo, bro Vale Vale, cabina A ver cómo se dan los portales ¿A dónde me voy? Ah, vale Oh, tengo gente aquí Oh Ah, no Vuelve a la batalla Me da 30 segundos No puedo quedarme aquí arriba ¿Dónde? Quick ¿Buena? Ahí Voy a aguantar los segundos a full Buah, esto es lo más slammer que he hecho en mi vida Tengo que saltar ya Tenemos un lumo aquí al lado Win, o sea, ojo Por detrás Vale, vamos a apoyar a Quick Vamos a matar a ese Si volvemos Coño, este es uno cerca Quick Por detrás, por detrás Este es uno muy cerca Quick, ¿eh? Muy, muy cerca Sí, directo a este Sí, está en todo punto ya Sí, era lo único Maravilloso Un juego de emergencia Lila Hostia, es una lamerada, tío Lo de subirse ahí arriba Me voy a volver a subir, tío ¿Pero cómo te has subido? Con el globo Mira, ahora En plan, mira, así Y tal, me he subido ahí arriba Y tenía toda la visión Toda la ventaja Volvemos, se están pegando donde estamos Vamos Ah, los veo arriba del todo Debería haber robado de frac, tío ¿No hay robada de frac? No, no Yo le he matado Pero creo que no me ha dado el kill No, no No te da el kill No te da el kill Ah, qué putada, tío Vale, vos ya no está bien Pero tienes que estar muy cerca, tío Porque si no No es una mierda El pull ¿No tienes cerca, eh? Tranquelo por la izquierda, yo ¿Por qué no sube, hijo? Nos quedan cuatro equipos Uno derribado Bueno, lo arrebato Lo he matado Por aquí fuera a la derecha Tres tíos Estoy viendo Tiro barrera Muy tocada, le he estado de la armadura Es que se con la devotion, eh ¿Aquí a mi izquierda hay uno? ¿Aquí a mi izquierda hay uno? ¿Muertos? ¿Muertísima? ¿Aquí dentro de la casa? ¿Dentro de la casa esta? Es que la devotion hay, eh ¿Me opinión? Lo tengo ¿Está dentro? Sí Sí, aquí dentro ¿Puedo dejar de darlo, eh? ¡Credino, cadino, cadino, cadino! ¡Iranos copes! ¿Muertas? ¡Nada! ¡Mamba mía! ¡Qué huele dar! No sé ni cómo Pregunto en este grave vosotros, ¿no ves? Un fénix, tú Te pongo un portal, faceback No me tiro esto ¿Barlas de energía? Había por ahí balas de energía? Ni me he gustado, tío Espérate, ¿hago así? A ver si tenían algo ¡No, no! No, está pillado, soy mangolo, tío Soy puto monge ¿Cuántas cargas tiene? No lo sé No lo sé No tengo balas de energía, tío Bah, pues voy a dejar la devotion, eh Para carabina, tío Voy a dejarla ¡Pírate el portal, me piro! Espérate el portal, faceback Corre, que es la última carga, yo creo Uy, la tengo No, no, ¿cuántas cargas? ¿Es inmortal esto o qué? ¿Pasas? Bastante tocado Tiro escudo ¡Guau! Sí, por Dios Y yo tiro la mierda esta Vale ¿Eso estoy quemando? Se ha quemado brutal, eh ¿Estás tirando el fénix? ¡Cuánto, cuánto, aguanta! No, es que son los señuelos Tiro al portero ¡Hostia, tengo uno! ¡No, invisible, tío! No hay dos portales ¿No ha quedado? Nos queda uno, el de faceback ¿Tú lo has vencado el tuyo, verdad? ¿Yo no? No, no digo quick El suyo No lo sé No lo sé Creo que sí Vamos a rematar Revivar a faceback Necesitas rematar tú Voy Me ha quemado por los espacos ¡Por aquí, por aquí! ¡Hijo de puta! ¡Biena! Este me ha venido por la espalda en Invisible Me lo has flipado ¡Mira si es buena persona! ¡Bien ese matito! ¡Eh, eh! ¡Giz, boys!